A continuación, escucharemos una clase sobre los versos 28 y 29 del capítulo primero de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el 22 de julio de 1973, en Londres. Arjuna dijo, Mi arco gandiva se me resbala de las manos, y la piel me arde. So, this time Imam Sajanam. For John, he's a great warrior, fighter. And, for a Kshatriya, to kill one, is not very difficult task. Arjuna es un gran guerrero, un luchador, y para un Kshatriya, matar a alguien no es muy difícil. The Kshatriyas are trained now. Hunting, hunting is allowed for the Kshatriyas. La Khafa. La Khafa se les permite a los Kshatriyas. Just like medical practitioners, they are trained on how to practice surgical operation on dead body. Es como los estudiantes de medicina se educan, reciben un entrenamiento que les permite practicar operaciones quirúrgicas en cadáveres. It is not possible to oppose for a gentleman to push knife in someone's body. Un hombre de bien, por supuesto, no podrá, le costará mucho, clavar un cuchillo en el cuerpo de alguien. It is naturally a very difficult thing. Es una cosa muy difícil por naturaleza. Robes and thief-makers stare. Los bandidos y los ladrones sí pueden hacerlo. So, as these doctors, medical men, surgeons have trained them to operate their knife on the dead body to see where are the nerves. Similarly, Kshatriyas are also allowed for being trained how to kill. Del mismo modo que a los doctores, a los médicos, a los cirujanos, se educan y aprenden a operar con su cuchillo sobre un cadáver para ver dónde están los nervios, del mismo modo, a los Kshatriyas se les permite matar y reciben una formación para ello. Kshatriya means khatá. Kshatá means injured. Kshatriya significa kshat. Kshatá significa herida. And trá means tráyate, saves. Y trá significa tráyate, salva. A kshatriya has to save the citizen from being injured by others. El Kshatriya tiene que salvar a los ciudadanos de las heridas que otros puedan infligirles. He is called Kshatriya. Eso es Kshatriya. Brahmana means one who knows Brahma, the Supreme. Brahmana significa el que conoce a Brahma, el Supremo. So, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, these divisions are there according to quality. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, son divisiones establecidas en función de las cualidades. Guna, Karma, Vibhadasa. By Guna, Guna means quality. Guna, Karma, Vibhadasa. Mediante Guna. Guna significa cualidad. And Karma means actual operation of the Guna. Y Karma significa la actuación práctica de la Guna. So, Arjuna was a Kshatriya trained up by Dronacharya how to kill. Arjuna era un Kshatriya que había sido educado por Dronacharya en el arte de matar. This is the... Non-violence is not the business of the Kshatriya. Esa es... La no-violencia no es la función del Kshatriya. There is cowardice. Eso es cobardía. They are taught how to become violent. Otherwise, they cannot rule over. Formally, the judgment was given by the king. Immediately finished. En el pasado, cuando un rey dictaba su juicio, estaba... Era un asunto concluido. Not go to the court and wait for the judgment for ten years. In the meantime, everything is finished. No que vas al tribunal y esperas la sentencia durante diez años. Y mientras tanto, todo se echa a perder. No es así. Not like that. No es así. Anything, regularly, the king used to sit in his assembly and all the criminals, culprits, they were judged by the king himself. No es así. No es así. El rey solía sentarse regularmente en su asamblea y a todos los reos, los inculpados, los criminales, los juzgaba él mismo. A veces el rey mismo tenía que matar con su propia espada. Incluso en las naciones europeas, la orden real recibía esa formación. Hoy en día hay gobiernos constitucionales y democráticos donde el rey no tiene poder. Pero eso no es bueno para la gente. La democracia es una farsa. A mí por lo menos no me gusta. Porque so many rascos simply by getting votes go to the government and what do they know how to rule over? Porque hay tantos sinvergüenzas que por el simple hecho de haber sido votados pasan al gobierno. ¿Y qué saben ellos de cómo gobernar? Therefore, at the present moment all over the world there is no good government. Por eso, en la actualidad, en todo el mundo no hay buenos gobiernos. There is no good government. No hay buenos gobiernos. America was considered to have very good government. Se pensaba, se consideraba que America tenía un gobierno muy bueno. Now we can see the behavior of Mr. Nixon. Podemos ver ahora cómo ha actuado el señor Nixon. It is not possible. No es posible. Formalmente, the ksatriyas, they were trained up how to govern, govern. En el pasado se educaba a los ksatriyas para que supiesen cómo gobernar. They were trained up by military men, just like Dona Acarya, trained. Arjuna, Duryodhana, all the royal princes were trained up how to kill. Los militares como Dronacharya que entrenó, educó a Arjuna y a Duryodhana les educaban. Todos los príncipes reales sabían cómo matar. Not only killing, also, according to Shastra, how to do your work. No solo matar, sino que también cómo gobernar según los Shastras. The king's business is to see that everyone in the country they are properly employed and engaged in his own business. La función del rey es ver que en el país todo el mundo está debidamente ocupado y que se dedica a sus propias funciones. Esa es el trabajo del rey. No había posibilidad de paro. This is government's first business. Esa es, ese es el primer deber del rey. Because if a person is unemployed, then the devils work so. Porque una persona desempleada es el taller del diablo. Devil's sorry, if he hasn't got to do anything, el taller del diablo, si no tiene nada que hacer, that is being done now, rich man's son. He hasn't got to do anything. Eso ocurre ahora. El hijo, un hijo de rico, no tiene nada que hacer. So his brain is devil's watch. Y su cerebro es el taller del diablo. They are manufacturing so many isms. But everyone should be engaged. This is government's first business to see. A brahmana is engaged as a brahmana Kshatriya is engaged a Kshatriya. El brahmana se ocupa como brahmana y el Kshatriya se ocupa como Kshatriya. So Arjuna was not a coward. Arjuna no era cobarde. He was a competent warrior. Era un guerrero muy competente. But still the Atma Buddhi the bodily concept of life is so strong that Arjuna admits Kshatriya 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 ese míos míos significa la relación corporal ¿por qué los demás no son míos? todo el mundo es míos porque todo el mundo es hijo de Krishna de modo que cuando una persona se vuelve consciente de Krishna puede ver a todo el mundo como míos propios y cuando no es consciente de Krishna simplemente ve a los suyos donde hay una relación corporal ese es el defecto pero cuando se trata de relaciones corporales inmediatamente cambia todo you know the communist country the Khrushchev Khrushchev was given out because he was patronizing his own way ¿sabéis que en el país comunista Khrushchev ha sido expulsado porque favorecía a sus propios hombres that was the difference y ese era el defecto so you can advertise that I'm for everyone but there is affection for all men así que puedes anunciar hacer propaganda de que yo soy para todos pero sientes apego por los tuyos nepotismo 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 se llama nepotismo so many big big leaders tantísimos grandes líderes Nuestro Jawabal Nehru enviaba a sus propios hombres a sus familiares como embajadores Vijay Lakshmi in all ways as he was being sent as embassy she was high commissioner yes Vijay Lakshmi una mujer la estaba enviando como embajadora era un importante un alto cargo en este país so this all men question is very prominent everywhere de modo que esta cuestión de los míos propios de mis propios hombres es muy relevante en todas partes so Arjuna is a great warrior Arjuna es un gran guerrero he could fight all the soldiers all the fighting men Jujutsu podía luchar contra todos los soldados contra todos los que estaban allí para luchar Jujutsu the other party they are also assembled Jujutsu with fighting spirit Jujutsu other men even they are not fighting spirit we can kill very easily but all men although they are fighting spirit still he hesitates but to the men even they do fight they doubt they are their men so this own man in relationship with the body is the barrier of spiritual understanding así que este concepto de los míos en relación con el cuerpo es una barrera o la barrera para la comprensión espiritual so long this conception of life will exist that I am this body and anyone who is related with this body they are my own men kinsmen related this conception of life is the greatest barrier for advancing in spiritual consciousness mientras exista este concepto de vida de que yo soy el cuerpo y todo el que está relacionado con el cuerpo son los míos mis familiares mis parientes este concepto de la vida es la barrera más grande para el progreso en la conciencia espiritual por lo tanto la civilización bérica está concebida de tal manera que tengamos que abandonar esa idea desvergonzada de los míos y eso es vairagya se llama vairagya vairagya two things required in human life knowledge and vairagya detest en la vida humana se necesitan dos cosas conocimiento y vairagya desapego the attachment increases first all it increases primero aumenta punsastriyamitunivhava metam this whole word is based on sex life punsastriyamitunivhava metam el mundo entero se basa en la vida sexual a man has got attraction for woman a woman has got attraction for man this is nature's bondage separate and when they are actually united either by the father and mother or by their own way that cycle that attraction increases is when stand realmente unidos bien sea por el padre la madre o a su propia manera esos grilletes esa atracción aumenta no in the heart she is my wife he is my husband of course now that knot is very slack normally it was very strong because the woman was not allowed to mix with any other man and the man was also not allowed with any other woman this intermingling has slackened in that knot with the agency therefore in trifle cases quarrel between husband and wife there is divorce because that unity is not very strong now that is good somewhere or other it is slackened de una u otra forma se ha aflojado así esta idea de los míos viene del concepto corporal de la vida arjuna está preparando el terreno como recibir las instrucciones de la bhagavad-gita porque la instrucción espiritual comenzará por separar el alma del cuerpo unless one understands that there is a soul different from this body there is no spiritual education mientras no entendamos que existe un alma diferente del cuerpo no hay educación espiritual this is the basic principle ese es el principio básico if you do not understand what is soul what is spirit soul then where is spiritual education si no entiendes que es el alma que es el alma espiritual que posibilidad hay de educación espiritual so arjuna was affected he said frankly this talk sajanam krishna yujustam samapasthitam what is this I have to kill my old man sajanam arjuna se veía afectado francamente lo dice drisvatu sajanam krishna yujutsum samapasthitam pero que es esto tengo que matar a los míos no no sajanam mi son sajanam sajanam significa mis propios hombres no no sidanti mamagatrani no no sidanti mamagatrani oh oh estoy temblando mukhaṁ ca parisusyati my mouth is being dried up mukhaṁ ca parisusyati se me está secando la boca we have got this experience todos tenemos esta experiencia when there is danger these things happen so many symptoms cuando hay peligro ocurren estas cosas se manifiestan tantos signos viputastha saridemi romahar sasya jayate gandhi mamhus samsate hastyate taktri vauparirayate as these things these symptoms different transformation of bodily constitution appears in times of danger similarly such symptoms appear eight times of spiritual bliss estas cosas estos signos diversas transformaciones de la constitución física se manifiestan en momentos de peligro y también se manifiestan a veces con ocasión de la felicidad espiritual that is called astasatrik vipa eight kinds of transformation of the body se denominan astasatrik vikar ocho tipos de transformaciones del cuerpo so there is so many reserved energies within our bodies en nuestro cuerpo tenemos tantísimas energías de reserva they become manifest in due course of time when the mind and intelligence work in different ways que se manifiestan con el paso del tiempo cuando con los diversos modos de actuar de la mente y de la inteligencia this is the study how things appear ese es el estudio como aparecen esas cosas it is appearing from intelligence mind aparecen a partir de la inteligencia y de la mente the soul is there and the intelligence and mind creating the situation of the bodily symptoms está el alma y la inteligencia y la mente crean la situación de los signos corporales por lo tanto el cuerpo o los sentidos no lo son todo la educación moderna piensa que el cuerpo lo es todo no un estudio verdadero es que el cuerpo significa los sentidos indriyani para rahu on cross vision we see this body indriyani para rahu con una visión burda densa vemos el cuerpo indriyani para rahu indriyastuparamona but the bodily symptoms are acting because the mind is there indriyani para niahur indriye para maná pero los signos del cuerpo actúan por la presencia de la mente y la mente actúa por la presencia de la inteligencia y la inteligencia actúa debido a la existencia del alma you can stand aparte puedes levantarte so this is the process the basic principle is the soul the soul is acting through intelligence and the intelligence is acting through mind and the mind is expressed through the senses el alma actúa a través de la inteligencia y la inteligencia actúa a través de la mente y la mente se expresa a través de los sentidos this is the position esa es la situación so as my mind is absorbed in something some subject matter my bodily symptoms also will work or the senses will work according to that mind mientras mi mente está absorta en algo en algún tema en particular los signos de mi cuerpo también funcionarán o los sentidos funcionarán conforme a la mente therefore for spiritual advancement also you have to train your mind por lo tanto también para el avance espiritual tienes que entrenar educar a tu mente sabaymana kristapadar vindayo vachamsi vaikuntha gunanu varname if you use first of all fix up your mind sabaymana sabaymana krishna parara vindayo vachamsi vaikuntha gunanu varname si utilizas en primer lugar tienes que fijar la mente yoga means indriya samyama yoga significa indriya samyama yoga practice means that controlling the mind and the senses practicar yoga significa controlar la mente y los sentidos that is yoga practice because our mind is very flickering and changing something accepting immediately something rejecting immediately very flickering porque la mente es vacilante y cambiante lo acepta acepta algo inmediatamente y rechaza algo inmediatamente es muy inestable therefore you have to train of the mind and when the mind is tender then automatically your senses will be controlled por eso tenemos que educar la mente entrenarla y cuando la mente está entrenada automáticamente los sentidos estarán bajo control if you are strong minded that I will not accept any good stuff which is not offered to Krishna naturally your tongue is controlled si decides resueltamente yo no tomaré ninguna comida que no se haya ofrecido a Krishna de forma natural tu lengua quedará controlada de forma natural bhakti-na-thakura san sarira abidya-jal yodendriya tahe-kal jive-fele visayasal our this body is a network of missiles or ignorance bhakti-na-thakura dice en una canción sarira abidya-jal yodendriya tahe-kal jive-fele visayasal gore nuestro cuerpo es una red de nesciencia de ignorancia this body why we have got this body material body because we have forgotten Krishna and we wanted to lord it over the material nature el cuerpo porque hemos recibido este cuerpo un cuerpo material porque hemos olvidado a Krishna y queremos enseñorearnos de la naturaleza material this is our position therefore according to our different desires we have got different bodies esa es nuestra situación por lo tanto en función de nuestros diversos deseos recibimos cuerpos distintos here we are sitting say fifty or hundred men aquí estamos sentados digamos unas cincuenta o cien personas nobody's body will tell you it's other's body no hay uno solo cuyo cuerpo coincida con el de otro face and everything different because every one of us has got different desires la cara todo es diferente porque cada uno de nosotros tiene deseos distintos ah therefore their facial expression bodily construction everything is made according to the mind so at the time of death also the constitution of mind will transform me to another different type of body y también en el momento de la muerte la constitución de la mente me llevará a otro tipo de cuerpo distinto la mente llevará al alma todo ello se explica en la Bhagavad Gita so if you train up your mind that is Krishna consciousness si tú educas entrenas a tu mente eso es conciencia de Krishna always remembering Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare siempre recordar a Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare then it may be possible that at the time of death you remember Krishna and your life is successful entonces es posible que en el momento de la muerte recuerdes a Krishna y alcances el éxito en la vida he means where you are transformed to Krishna loba inmediatamente eres elevado a Krishna loka y es un entrenamiento una educación so we have to think of Krishna always twenty-four hours tenemos que pensar siempre en Krishna las veinticuatro horas Kirtaniya Sadahari Chaitanya Mahaprabhu has a command Tarorapi Sahishnu Tinata Krishna Chena Tarorapi Sahishnu Am Anina Manudena Kirtaniya Sadahari because our aim is if we are serious of being transferred to the loka to the place where Krishna is then we have to train up the mind so nicely that the time of death I can remember Krishna porque nuestro objetivo es si somos serios en querer elevarnos al loka al lugar donde vive Krishna tenemos que educar o entrenar a nuestra mente de tal manera que en el momento de la muerte pueda recordar a Krishna therefore one great king Kula Sekhara he is praying to Krishna Krishna tadiya padapankaja por eso había un gran rey Kula Sekhara que oraba a Krishna Krishna tadiya padapankaja what is that bad tadiya krishna tadiya padapankaja oh I am just forgetting como como es este verso tu adiya krishna tu adiya padapankaja me olvido adiya is kula sekhara king kula sekhara is praying to Krishna adya iwa vise tumme manasara jahansa adya iwa prana prana samay kahvata tittai swaranan kutaste la idea is kula sekhara rei kula sekhara ora Krishna adya iwa vise tumme manasara raya hamsa adya prana pranaya samay kapa vata pitai smaranan kutaste he's praying Krishna I'm now in good health so kindly award me death imi jay está orando Krishna yo ahora tengo buena salud por favor dame la muerte inmediatamente adya iwa imi jay ah so that mind mind who is just like a swan he can take pleasure by entering into string of your lotus flower feet krizzan inmediatamente de modo que mi mente que es como un krizzan pueda complacerse en entrar en el tallo de tus de la flor de tus pies de loto krishna's feet is always compared with lotus flower and the lotus flower has got string los pies de krishna siempre se comparan con la flor de loto y la flor de loto tiene un tallo y a los cisnes les gusta enredarse en ese tallo van y se sumergen en el agua es un juego muy bueno so he is taking that sporting he is comparing his mind as the raja hansa y está pensando en ese juego está comparando a su mente con raja hansa so as the raja hansa takes pleasure by entering him in the stream of the lotus flower similarly your lotus feet there is a stream so my mind which may be compared with raja hansa let it be entangled now images el raja hansa siente un gran placer al enredarse en el tallo de la flor de loto y del mismo modo en tus pies de loto también hay un tallo así que mi mente que ahora puede compararse al raja hansa que se enrede ahora inmediatamente otherwise I do not know sin sase no say pranaprayana samayi kapabhata pittai when everything bodily function will be mixed up kapabhata pittai gong gong there will be some sound how I can be I will be able to remembering your lotus feet pranapranaya samayi kapabhata pittai cuando todas las funciones corporales se confundan kapabhata pittai gong gong habrá este sonido como podré recordar tus pies de loto permíteme morir inmediatamente ahora mismo ahora estoy perfectamente preparado otherwise I may not be able this is the point the mind should be kept in healthy condition sajna therefore one who dies with full sense remembering Kṛṣṇa or he is successful sajna por lo tanto quien muere con recordando plenamente a Kṛṣṇa alcanza el éxito in bengal it is said vajankara sadankara motte jan lehar you may be a very great devotee that's all right but it will be tested at the time of your death how you remember Kṛṣṇa how you remember en en el momento de la muerte si olvidamos si cantamos como los loros just like parrot he chants also Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna but when the cat catches the neck no more Krishna no more Krishna so artificial practice will not help us then tata la practica artificial no no sera de ayuda cantaremos khan 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 kha kapha pita vākta kanthāvaro dhanavidvai smaranam kutaste kappa pita vitai kanthavaro dhanavidau smaranam kutaste so from the very beginning you have to practice Krishna consciousness if you are actually serious to go back to home back to God not that let it be left two or three years before death oh it is not so easy it is not so easy no is tan fácil pralādmārās recommends therefore por eso pralādmārās aconseja kumārās he was five years old kristna conscious from the umbha kismādhan he he heard he heard instruction of nārada 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 was instructing his mother nārada instruía a su madre he was in the om nārada fortunately by God's grace he heard all the instruction of nārada when he was in the omb of his mother Afortunadamente